El deber de cumplir, tenemos la obligación de cumplir tanto la ley 777 como nuestra Constitución Política del Estado. En este entendido, señalar que la Constitución Política del Estado efectivamente establece en su artículo 298 en el parágrafo 1 como competencia privativa del nivel central del Estado, la política económica y la planificación nacional. Por tanto, esta aclaración es muy importante frente a algunas desacertadas declaraciones o censos en la información que se han estado queriendo utilizar últimamente con fines totalmente malintencionados que reflejan un claro desconocimiento del ordenamiento jurídico vigente. La propia Constitución Política del Estado señala como competencia privativa del nivel central del Estado. La política económica y la planificación nacional y la misma Constitución Política del Estado señala que tanto los departamentos como los municipios y para eso voy a hacer referencia al artículo 300 y al artículo 302 de la propia Constitución Política del Estado señala que la planificación del desarrollo departamental, por supuesto que es competencia de los gobiernos autónomos departamentales pero siempre y cuando se encuentre en concordancia con la planificación nacional y en el caso de la planificación municipal en la misma línea, la planificación del desarrollo municipal es competencia de los municipios pero siempre y cuando esté en concordancia con la planificación nacional y también por supuesto la departamental porque sería un proceso totalmente ineficiente que los distintos niveles del Estado no puedan armonizar sus esfuerzos hacia un horizonte claro que en este caso por supuesto que es la planificación del desarrollo económico y social que viene de la mano de las atribuciones que tiene el órgano ejecutivo. En este entendido señalar que son distintos los lineamientos que se desprenden a partir del plan de desarrollo económico y social todos ellos enfocados y articulados con una estrategia que nos permita reconstruir económica y productivamente el país. En efecto para el siguiente quinquenio tenemos prevista pasar, como ustedes saben, de una profunda crisis de menos 8,8% que es lo que se ha observado a diciembre del 2020, a una tasa de crecimiento promedio de 5,1% en los siguientes 5 años. De la misma manera, en términos de inversión, estamos hablando de invertir aproximadamente 33,197 millones de dólares. Una inversión nunca antes vista en el país. Y una inversión que va a reflejar aproximadamente en promedio un 13,5% del PIB. Es a partir de este esfuerzo tan importante del gobierno nacional que se está definiendo el norte para poder reconstruir económica y socialmente nuestro país en línea con las distintas medidas de política económica y social que ya hemos venido implementando. Como ustedes conocen, muchas de ellas como el bono contra el hambre, el fideicomiso CIVO-Livia, el PARIP para las entidades territoriales autónomas, el FOSIP para las entidades territoriales autónomas y para los gobiernos autónomos indígenas originarios campesinos, las distintas medidas que se han lanzado para que justamente se permitan sustituir nuestras fuentes de energía y pasar de energías no renovables, energías renovables. En esta estrategia del Plan de Desarrollo Económico y Social estamos esbozando todos y cada uno de esos elementos. Asimismo, señalar que a partir de la promulgación de esta ley van a correr en plazo 120 y 180 días respectivamente. 120 días para la planificación sectorial de las distintas carteras de Estado en línea con el Plan de Desarrollo Económico y Social y 180 días para las entidades territoriales autónomas para que justamente puedan presentar y puedan adecuar su proceso de planificación a los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Económico y Social. Es importante conocer, hermanas y hermanos periodistas, que como anunciábamos con anterioridad, si podemos volver a la diapositiva anterior, este no es un proceso nuevo. Esto se encuentra en el marco de la ley del ESPIE y ha existido un plan anterior que ha sido efectivamente aprobado para la gestión 2016-2020 y que a la fecha existen 327, si nos podemos ir a la diapositiva 5, por favor, gobiernos autónomos municipales y nueve gobiernos autónomos departamentales que ya durante el periodo 2016 y 2020 han dado estricto cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política del Estado y a lo establecido también en la Ley 7.7 de Planificación Integral del Estado. Ahí ustedes pueden apreciar, esas son las cifras y eso prácticamente se ha cumplido en el ciclo de planificación anterior. Por tanto, el ciclo de planificación lo que señala con absoluta claridad es que todas y todos los distintos órganos debemos acompañar, por supuesto, la estrategia emprendida por el Gobierno Nacional conforme a sus atribuciones establecidas en la Constitución Política del Estado, que en este caso son privativas, en el caso de la planificación nacional, y además de acuerdo a la Ley 7.7.7 del ESPIE que se encuentra vigente desde la gestión 2016. ¿Qué señala el artículo 4º de la Ley 7.7.7 del ESPIE? Que el ámbito de aplicación del Sistema de Planificación Integral del Estado comprende a las siguientes entidades públicas, al órgano legislativo, al órgano ejecutivo, al órgano judicial, al órgano electoral, al Tribunal Constitucional Plurinacional, a las instituciones de control y defensa de la sociedad y del Estado, a las entidades territoriales autónomas, a las empresas públicas y a las universidades públicas, y esto no lo señala nuestro plan de desarrollo económico y social, lo señala el ordenamiento jurídico vigente. Que actualmente ha funcionado de esta manera, han dado cumplimiento a todas las entidades territoriales autónomas, tanto gobernaciones como municipios, e inclusive yo tengo aquí en mis manos, para que ustedes puedan acceder a esta documentación, hermanas y hermanos periodistas, la ley que justamente se ha promulgado en el 2016, que aprobaba el entonces Plan de Desarrollo Económico y Social del ciclo anterior, que es este que yo tengo aquí en las manos, que es la ley número 786, que data del 9 de marzo del 2016, señala en su artículo cuarto, obligatoriedad, el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016 y 2020, en ese entonces, en el marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien, esta ejecución y aplicación obligatoria por las siguientes entidades, órgano legislativo, órgano ejecutivo, órgano judicial, órgano electoral, tribunal constitucional plurinacional, instituciones de control y defensa de la sociedad y el Estado, entidades territoriales autónomas, universidades públicas, inclusive, decía, todas las formas de organización de la economía plural. Este ordenamiento jurídico ya se encontraba vigente en todo el territorio nacional. Por tanto, es un falso debate querer incurrir en que el Plan de Desarrollo Económico y Social podría, de alguna manera, estar afectando a alguna clase de autonomías, cuando en realidad, la propia constitución política del Estado define y delimita claramente cuáles son las atribuciones privativas del nivel central del Estado, cuáles son las atribuciones departamentales y municipales que siempre tienen que estar en concordancia con la planificación nacional y lo que establece esta constitución prácticamente se refleja en este ordenamiento jurídico que data de la gestión 2016, que fue acompañado oportunamente con una ley y con un plan que data del 2016 al 2020 y que es de cumplimiento estricto y obligatorio y como les decía, hermanas y hermanos periodistas, a la fecha estas son las pruebas, nueve gobiernos autónomos departamentales, trescientos veintisiete gobiernos autónomos municipales han cumplido previamente con el proceso de planificación porque por supuesto, cuando estamos hablando de reconstruir económica y productivamente el país, de generar desarrollo económico y social, el acompañamiento debe ser de todas y todos. En esa misma línea, aquí en las manos, yo tengo las distintas normas de aprobación a las que estamos haciendo referencia. Entre ellas van a poder encontrar las leyes departamentales y las leyes municipales, inclusive algunas suscritas por ahora senadores que se olvidan de cuál era su gestión cuando eran alcaldes, por darles un ejemplo, como el señor Rodrigo Paz, porque él mismo ha firmado una de estas leyes municipales en las que se emitía esta información al órgano rector que es el Ministerio de Planificación. Por tanto, siempre recomendar a nuestra población que es muy... nuestro pueblo es un pueblo muy sabio. No se diga a engañar fácilmente con este tipo de tergiversaciones, con este tipo de argumentos totalmente inválidos, fuera del ordenamiento jurídico, que tienen un solo fin. Frenar los avances económicos, los avances sociales que se han estado dando en este primer año de gobierno. Es absolutamente claro. Los que quieran reconstruir económica y productivamente el país, por supuesto, van a acompañar la estrategia del gobierno nacional. En ese mismo sentido, hermanas y hermanos periodistas, comunicar también que actualmente en el sistema de planificación del sistema de la Universidad Boliviana también se encuentra vigente el ordenamiento que ha sido promovido por la propia Universidad Boliviana mediante resolución número 03 del 2019, que en este momento también vamos a poner a conocimiento y a consideración de toda la población para que puedan acceder de manera amplia a esta información. Y van a verificar que estos elementos ya fueron resueltos y estas dudas fueron resueltas en este caso mediante la resolución número 03 vaga 2019 de la Conferencia Nacional Extraordinaria de Universidades. Efectivamente señala que en el marco del artículo 316 de la Constitución Política del Estado que establece que la función del Estado en la economía es conducir el proceso de planificación económica y social con participación y consulta ciudadana se ha dictado la ley 777 que es esta que aprueba el sistema de planificación integral del Estado y las leyes 650 que elevan al rango de ley la agenda patriótica 2025 que es el PGD y la ley 786 que aprueba el plan de desarrollo económico y social 2016-2020 de aplicación obligatoria lo dice la resolución de la conferencia de universidades esta fue la conferencia nacional extraordinaria de universidades llevada a cabo en cobija entre el 8 y el 9 de agosto de la gestión 2019 en ese entendido también señala esta resolución que efectivamente mediante resolución número 2 del 2016 de la 13 de la conferencia nacional extraordinaria de universidades referida a la ley 777 el sistema de la universidad boliviana ha expresado y ratificado su compromiso de aportar al desarrollo económico y social del país a través de la articulación del plan de desarrollo universitario con el plan de desarrollo económico y social PDS por tanto actualmente también en el caso del sistema de planificación de la universidad boliviana resuelto a partir de la resolución número 03 BAS 2019 se ha dado estricto cumplimiento al ordenamiento jurídico vigente sin ningún óbice y en ese sentido también convocar a nuestras universidades que puedan venir al ministerio de planificación sostener una reunión con mi autoridad y de esa manera podamos ir aclarando muchas de las dudas que efectivamente ya se han resuelto inclusive en el sistema de universidades y actualmente se encuentran vigentes muchísimas gracias muchísimas gracias 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 gracias